Muy buenos días, ante todo dar gracias a Dios en primera instancia como siempre lo hacemos por el gran privilegio que tenemos hoy de celebrar un nuevo cumpleaños de la patria, aquí en nuestra hermosa Plaza San Martín cobijado bajo el flamear de nuestra enseña ¿Qué decir sobre el 25 de mayo que no se haya dicho todavía? Probablemente casi nada, sin embargo, atentos a la fragilidad de la memoria de los pueblos siempre vale la pena recordar los hechos y los protagonistas de esta una de las efemérides centrales para la construcción de la identidad nacional Aquel 25 de mayo de 1810 se inició la construcción de un nuevo ordenamiento político y social Así es como nació la primera junta de gobierno, integrada por aquellos soñadores y valientes hacedores Esa sucesión ordenada, cronológica y precisa de los acontecimientos que ocurrieron en el pasado es lo que llamamos historia y la naturaleza pura de la historia, su verdadera razón de ser se manifiesta cada vez que es contada, que es escrita, que es leída y repensada La historia es efectiva en la medida que se introduce en nuestro ser y es capaz de interpelarnos, de instarnos, de movernos, de cuestionarnos Es nuestro deber encarnizarla, es nuestro deber hacer hablar a la patria hacer hablar a la historia Muchos historiadores coinciden en que esta no ha sido hecha para comprender sino para hacer tajos ¿Qué significa esto? Que debemos permanentemente crear endijas para que el pasado encuentre por donde filtrarse en el presente y logre proyectarse en el futuro Solo hay una forma de hacerlo Ejemplificando la historia Replicándola Haciéndola hablar nada más y nada menos que con hechos Y no es casualidad que ese sea nuestro lema Hechos No palabras Hechos sagrados Los únicos que logra trascender Hechos como aquel Que hoy luego de 214 años Nos sigues convocando Este es el modo de seguir haciendo historia Y aquí me quiero detener Para destacar un detalle no menor En el que sin dudas Radica la esencia de aquel primer grito de libertad El 25 de mayo de 1810 El pueblo quería saber de qué se trataba Es decir Ya éramos un pueblo Un pueblo inquieto Que quería saber y participar Un pueblo que no se conformaba Un pueblo con un bagaje de sueños listo para desplegar sus alas Cuando la historia habla Lo hace en plural Habla de un pasado en común Y nos habla al conjunto A todos por igual Porque desde allí venimos unidos Lo que sin duda repercutió En que pudiéramos alcanzar las metas Y concretar las ilusiones De allí la obligación y el compromiso De seguir juntos en esta lucha De trabajar juntos por un futuro próspero Y digno para todos y cada uno de nosotros Donde aquel vínculo de hermandad Siga siendo no solo un relato Siga siendo acción Siga siendo un ejercicio Que se traduzca En hechos Sigamos resignificando la historia Escribiéndola juntos Sin olvidar que para la patria Todos y cada uno de nosotros Somos valiosos Renovemos hoy En esta jornada tan especial Ese abrazo fraterno Que nos devuelve al origen Y nos recuerda Cuán fuertes somos Si nos sumamos con optimismos Y verdaderas ansias de superación Para seguir construyendo futuro Con la fuerza de los hechos Viva la patria Muchas gracias